Hola amigos, hoy traigo un arroz meloso con carne, un plato económico, sencillo y riquísimo que nos puede valer para una comida o una cena, también para cuando tengamos invitados y vamos a quedar genial, así que nadamos ya mismo con los ingredientes y la elaboración aquí tengo la lista de ingredientes que voy a ir enumerando también según vaya haciendo la receta tenemos una sartén de 24 centímetros de diámetro, vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva y vamos a dorar 250 gramos de carne de aguja de cerdo, ya tenemos salada, vamos a ponerla a fuego fuerte para que se dore, cuando esté bien dorada la retiramos de la sartén en ese mismo aceite vamos a dorar los 4 dientes de ajo que ya tenemos laminados cuando estén dorados añadimos el resto de las verduras cortadas en juliana una zanahoria, una cebolla y medio pimiento rojo grande vamos a echar una taza de agua para que ayude con la cocción y no se peguen y vamos a taparlos y cocinarlos 15 minutos así tapados cuando estén ya más o menos cocinados los echamos en un vaso triturador y los hacemos puré que queden muy bien triturados y seguidamente los volvemos a la misma sartén, no vamos a manchar absolutamente nada más echamos el arroz, 200 gramos, le damos una vuelta rápida y echamos 600 mililitros de caldo, en este caso comprado, de pollo de carne, 3 partes de caldo por una de arroz un bote de guisantes comprado también, escurridos un sobre de azafrán molido damos fuego y cuando empiece a hervir vamos a contar 25 minutos a partir de este momento para que el arroz esté completamente cocinado echamos la carne cuando lleve hirviendo unos 5 minutos vamos a mezclar espacio también sería momento para rectificar de sal tenemos ya 15 minutos de cocción como digo fuego medio ahí vemos la pinta que va cogiendo estos son ya con 20 minutos está prácticamente listo vamos a dejarlo otros 5 minutos en total son 25 desde que empieza a hervir podemos bajar un poco el fuego y en este momento ya han pasado 25 minutos está cocinado, los comensales deben estar esperando porque cada minuto que pase a partir de ahora va a ser perjudicial para la salud del arroz bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo sobre todo que os pueda ser útil probar este arroz porque está riquísimo muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Gracias!